La creciente demanda por alimentos sostendrá el valor de los lácteos, según los especialistas. Durante su disertación en el marco de una jornada de Conaprole, el exministro de Agricultura de Brasil, doctor Roberto Rodríguez, estimó que los precios de los lácteos continuarán firmes debido a que la oferta mundial supera ampliamente a la demanda. El exjerarca del gobierno brasileño señaló que China seguirá cumpliendo un rol fundamental en el mercado debido al aumento en su consumo interno y a la occidentalización de su cultura. En ese contexto, el especialista sostuvo que Uruguay cuenta con ventajas respecto a sus principales competidores debido al buen posicionamiento y a su prestigio internacional. Las cooperativas son empresas basadas en valores de una doctrina universal y, por tanto, tiene una capacidad de liderar movimientos de producción y de comercio mucho más justos a nivel mundial. Entonces, el rol de la cooperativa tiene que crecer mucho en el futuro próximo. ¿Cómo será sobre todo el desarrollo del cooperativismo a nivel nacional y en particular también de la lechería uruguaya? Con mucha admiración. Con Aprole es, como se sabe, la más importante empresa privada de Uruguay y es una cooperativa. Entonces, es un ejemplo para todo el mundo. Yo no sé si hay algún otro país en el mundo que tenga como empresa principal privada una cooperativa. Creo que Uruguay es única. Es único, pero es la única ejemplo en la historia universal. Y por eso, admirable lo que pasa por acá. Más allá de las cooperativas, me refiero a la producción agropecuaria en general. Demanda de alimentos, inocuidad alimentaria, hay que alimentar al mundo. ¿Cuáles son las perspectivas de aquí a una década? Bueno, la FAO y la OECD han preparado un documento el año pasado muy impresionante con base en lo que crece la demanda, lo que crece la población, los países de desarrollo y la capacidad de producir de cada región del mundo. Y concluyó que hasta el 2020, 2020 es mañana, no es 2050, 2020, la producción mundial de alimentos tiene que crecer 20%, 20%. Pero Europa va a crecer 4%, Estados Unidos y Canadá 15%, China, India, Rusia, Ucrania 26%, 27%. Y Mercosur tiene que crecer 40% en 10 años para que el mundo crezca 20%. ¿Lo logrará? Bueno, tenemos capacidades para eso, tenemos tierra disponible, tenemos tecnología, tenemos gente muy buena, pero necesitamos una política, una estrategia integrada en los países de Mercosur, no puede ser cada cual por sí. Si nos sumamos, lo lograremos. ¿Los criterios, las políticas de los países están encaminadas a lograr esos criterios mancomunados para salir adelante y lograr ese 40% de crecimiento? No lo creo, no lo creo. Algunos países tienen sus políticas, otros no tienen políticas, ninguna política. En algunos sectores existe una integración, pero no en todos los sectores. Entonces, no creo que tengamos todavía arreglado una articulación continental para eso. Pero es fundamental que lo logremos. Hay dos países mucho más grandes que los otros dos. ¿Cómo se resuelve eso para lograr acuerdos? Yo creo que el tamaño no es importante. Lo importante es la estrategia integrada, cada cual con su capacidad, cada cual con su desafío. Y eso no depende del tamaño, depende de la voluntad política de los gobernantes. Eso es fundamental.